Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de la próxima actualización de Soba Básicamente va a traer algo muy sencillo que son dos skins y va a cambiar el apartado de lo que son los clanes Así que directamente vamos a entrar a la parte de los clanes para explicar un poco qué es lo nuevo que viene Y mucha atención porque esto es muy importante, lo primero y creo que es de lo más importante de esto es Cuando te salgas ahora de un clan vas a tener que esperar un día, sí, un día para poder volver a entrar a otro Antes lo que se hacía es que tú podías salir y si era un clan abierto pues entrabas directamente Esta vez no, esta vez vas a tener como un cooldown por decir así de un día O sea que hay que tener cuidado con este tipo de cosas para toda esa gente que va de clan en clan Pues ahora vas a tener que esperar un día entero para poder ingresar a un nuevo clan Entonces ahí lo dejo porque sé que esto es muy importante decirlo Lo segundo, ahora cuando creemos un clan también vamos a poder modificar los trofeos requeridos Antes lo máximo de trofeos requeridos eran 15.000 Ahora se va a poder modificar hasta 30.000 Aquí en esta actualización, en esta beta, como me estaba dando problemas no me salía la opción Pero cierto es que en la próxima actualización los clanes van a poder poner un máximo o un límite de copas de 30.000 O sea que esto también para los clanes más competitivos que exigen más requisitos Anteriormente solo te dejaba poner 15.000 Ahora van a ser 30.000 Entonces todo esto es el aspecto que van a tener los nuevos clanes A la derecha tenemos los jugadores A la parte izquierda tenemos para acelerar cajas Y abajo la que dice los paquetes de ayuda que son los tickets cuando compras gemas y demás Y también otra cosa importante es que ahora vamos a poder seleccionar el idioma del clan ¿Esto para qué sirve? Esto sirve pues cuando busquemos un clan saber si los integrantes o ese clan concretamente Es un clan en español o es un clan en inglés Entonces esto también ayuda mucho a los jugadores saber a qué clan se van a meter Así que esto en la parte de clanes la verdad es que es algo que siempre se está pidiendo Y creo que se puede mejorar mucho más Pero bueno poco a poco se irá mejorando Y por lo menos se ha empezado con algo y creo que es bastante interesante Así que bueno ahora vamos con las skins Las skins la verdad es que me parece bastante curiosa Esta de Milo pues la verdad es que si me la esperaba es un poco más agresiva Evidentemente es un bailarín así como el cisne negro Para los que hayan visto la peli o sepan de lo que hablo Así que bueno la verdad es que la skin está bastante curiosa Me gusta mucho también de estas dos skins Me gusta más la de Steve Que ahora mismo la voy a enseñar Que también me ha parecido como muy graciosa Y bueno la parte final pues este sería la parte final Es el mismo baile al no ser una legendaria Pues no cambia el baile de estos personajes Y esta es la skin de Steve que es un pavo O sea me gusta muchísimo la animación de cómo se mueve ahí Como el patito de goma encima de la cabeza O bueno en este caso es la cabeza del pavo Y me gusta muchísimo la verdad Entonces nada es una actualización muy corta Pero bueno creo que aún así El tema de los clanes me ha gustado mucho Y las dos skins pues evidentemente apenas las tenga Ya saben que las traigo aquí al canal Y haremos directos con ellas Así que nada Dejarme en los comentarios como siempre ¿Cuál es la skin que más te gusta? A mí personalmente me ha gustado más la de Steve O sea creo que tiene como mucho más gracia La otra a lo mejor es un poco más agresiva Pero aún así las dos skins están muy bien Y también que te parece lo nuevo esto de los clanes Y nada espero que te haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Ahá! ¡Ahá! Ja! ¡Ahá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!